Aprendo en Casa Con tu familia Que hayas disfrutado esos días Llenos de amor Y recogimiento con tu familia Siempre agradecer Ese nuevo día a nuestro creador Diosito Que está a nuestro ladito Por el nuevo día que nos da Por la salud que nos brinda Y por los alimentos Eso siempre hay que tenerlo presente También tomar en cuenta chicos Los cuatro cuartos Que todos los días Lo tenemos que tomar en cuenta La sentencia chicos Diez minutos antes De empezar la clase Escuchar con atención Las indicaciones que yo te doy Y el silencio Participar en la clase Cuando yo estoy dando el video Siempre es enviarme un audio Si yo te lo pido Y por último Cumplir con la actividad Que yo te voy a enviar Para que tu diariamente Puedas trabajarlo Y así no te comienes tareitas ¿No chicos? Ah y eso si chicos Siempre tener Las manos limpias No te olvides Las manos limpias Y si no Lavarse las manitos ¿Por cuánto tiempo? Por 20 segundos Eso si chicos Toma en cuenta Estas indicaciones Que es muy importante Bueno Vamos a empezar chicos El día de hoy El día de hoy chicos Vamos a trabajar Un tema muy interesante Como tú estás dando cuenta Es del área de matemática El título es Organizamos e interpretamos datos Sobre los animales amenazados del Perú Interpretamos datos ¿Qué serán no? Bueno Vamos a ver ¿Qué necesitamos? Los recursos chicos ¿Qué necesitamos para esta actividad? Computadora, personal LAC, dotable O teléfonos de celular Que tenga conexión internet La ficha Que es animalitos escondidos Que es el anexo Que ya te envié Contigo Para que lo puedas Ir revisando Ahí tienes Al igual Dos hojitas Del cuaderno de trabajo La página De la cinti1 y de la cinti2 Que está en el archivo Ya enviado Portafolio Con tus trabajos Que se realizan Esos portafolios No te olvides Que tienen que estar Separados por áreas Cuaderno u hojas de reuso Colores, plumones o crayonas Su lápiz o lapicero Para poder estar al tanto De lo que vamos a trabajar Vamos a empezar chicos Vamos a ver el desarrollo De esta actividad A ver chicos Observe estas imágenes Primeramente ¿Reconoces tú a estos animalitos? ¿Sabes sus nombres? A ver ¿Qué animalito será Lo que tos es? ¿Sí? ¿Lo sabes? Sí, muy bien En la primera imagen Vemos a una iguana Excelente La segunda Ah, que bien rana La tercera Tenemos a un delfín El rosado Ahí vemos A un oso de anteojos Y por último Y por último Una ave que es Un colibrí ¿No? Muy bien ¿Qué conoces de ellos chicos? ¿Qué sabes de ellos? Si tienes a un familiar A tu lado Pregúntale si sabe algo De estas especies Te contaré Así como tú Y yo Necesitamos ciertas condiciones Para vivir Las especies Que observamos También Por distintos motivos Esto no está siendo Respetado Y ahora Sus vidas Corren peligro Estas especies Que tú estás mirando Están siendo amenazadas Esto quiere decir Que si no las cuidamos Pronto Desaparecerán ¿Ya? Entonces ya te estás dando cuenta De lo importante Que es Cuidar esas especies ¿No? Muy bien ¿Cuál es nuestra meta El día de hoy? Nuestra meta El día de hoy chicos El propósito Que quiero yo Lograr con ustedes Es que aprendan A leer gráficos De barras Con escala Tabla de doble entrada Para interpretar Información sobre los animales En peligro de extinción Y emplear procedimientos Para determinar la moda Con los datos De ciertas características Entonces ya sabes Gráfico de barras Uy Que interesante ¿No? A ver Vamos a ver Que te toca aprender El día de hoy Te invito a jugar Animalitos escondidos Para ello Necesitarás lo siguiente Ahí vemos Las fichas de juego Lo que estás viendo ahí Un dado Dos hojas de papel Que pueden ser de reuso Lápiz Lapicero Tijera Y regla Si no puedes imprimir Recorta Rectángulos de papel Luego coloca Una letra o símbolo Que represente Al animal También puedes dibujar El animal Por último Tienes que colocar El número 10 En cada rectángulo ¿Ya? Date cuenta Que si vas a poner La letra o símbolo Por ejemplo Si ese Vemos ahí un oso Le pones la O ¿No? Si vemos ahí Un Un delfín Pones la B Y así le vas colocando El inicial de cada animalito Su nombre Le pones para Que no puedes dibujarlo Así como te estoy mostrando Pero no te olvides Poner la letra D ¿Ya? Mira yo lo he impreso Y lo he colocado Y lo he colocado En una basecita Atrás de Cartulina Para que no sea muy frágil ¿No? Y acá lo tengo yo En una bolsita Lo he colocado Ya Muy bien Pide a un familiar mayor Que te ayude a imprimir Las páginas Con la ficha de juego Y luego recórdalas O sea Como yo te dije ¿La puedes imprimir? Excelente Ahí vemos Estas son las Las imágenes Observa que cada ficha Tiene la figura de un animalito Y cada uno Tiene sus características Pueden nombrar Algunas características Tiene plumas Tiene patas Cómo se traslada De un lugar a otro Todos son iguales ¿Qué se irán, no? ¿Tienen patas? Sí Algunos no tienen patas Algunos caminan Otros vuelan ¿No? Son características ¿Cómo te darás cuenta Los animalitos Tienen diferentes características? Unos vuelan Otros arrastran Otros caminan Con sus patas Etcétera Cada ficha Ya te he dicho Tiene un número 10 En la parte de abajo ¿Qué significa este número? Significa que por cada ficha Los animalitos Esconden A 10 desesperos Para protegerse Y sobrevivir Eso significa Ese número 10 ¿Cuántas chases De animalitos Hay en la ficha? ¿Cómo la ves? Estás apeteando ¿No? Ahí tenemos Las clases de animalitos Mamífero Vertebrado Amfibio Ave Y reptil Ahí vemos ¿Cuántas? 5 clases ¿No chicos? Muy bien Debes tener en cuenta Que por ejemplo El colibrí Está representando Las aves Ahí vemos Es decir Pueden ser 10, 20, 30 O sea Ahí vemos Diferentes clases De animales Y bueno ¿Para qué? Para poder también Saber sus diferentes características Que no son iguales ¿No chicos? Muy bien Ya Entonces ya tentamos Preparar nuestro material Espero que lo hagas Este material Que es muy bonito Para que lo puedas jugar Ahora Coloque todas las fichas Mis manitos en una bolsa Acá también En una bolsa Acá yo lo tengo Ya lo coloque Como esa bolsa Que ves ahí También puede ser El juego consiste En que cada jugador Lanzará un dado Por turno Y tomará sin mirar La cantidad de fichas Que indica El número de puntos de dado Ahí tenemos Dos participantes Miren Tenemos a Pepe Y a Lola Ahí Están con sus dados A punto de jugar Chicos A ver Vamos a ver ¿Quién va a sacar primero? A ver Uy Pepe Mira ¿Qué número le salió? Oh Seis Excelente Entonces ¿Qué tiene que hacer? Va a tener que sacar ¿Cuántas fichas? Va a tener que sacar Seis fichas ¿No chicos? Ahí está Miren Ha sacado seis fichas O sea Se le tocó seis Y saca seis fichas Al azar No es que yo voy a mirar No 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 Va sacando Como le dicen En más Sacó Lola Sacó Lola A ver ¿Cuánto salió? Le salió cuatro ¿No? Le salió cuatro A Lola ¿No? Y ahí Ella igual Le ha sacado Sus fichitas Ahí Muy bien A ver El juego consiste en que cada jugador Alganzará un dado oportuno Y tomar así Mira la cantidad de fichas Que indique el número de puntos de dado Pero estoy volviendo a recalcar Cuando se terminan las fichas O sea Se nos va jugando ¿No? De uno en uno Están jugando Pepe y Lola Cuando se terminan las fichas Cada uno cuenta los puntos que acumuló Recuerda el valor de cada ficha Que es Muy bien Diez Es que no Ahora Quien acumula el mayor puntaje con fichas de la misma clase de animalito Es el ganador Quien acumula el mayor puntaje chicos No se cuenta que la misma clase de animalito Es el ganador Entonces ya estamos viendo aquí Vamos a ver Miren ahí De Pepe Y de Lola Cuanto ha hecho Pepe Y cuanto ha hecho Lola Ya tú Estarás viendo a ver Quien habrá sido el ganador ¿No? Pepe ha hecho treinta Y Lola ha hecho diez Lógicamente ¿No? Quien ha hecho más Ya lo sabe Pepe Pepe Bravo Pepe Coloque su ficha sobre la mesa Y formen columnas según la clase de animalitos Deberán terminar de colocar todos los animalitos en una columna Y luego continuarán con las demás Ahí está Formemos columnas con los animalitos de Lola Ahora ¿Cuántas iguanas? Ahí vemos de Lola Fíjate bien En el lado de Lola hay dos iguanas Tenemos ahí Un delfín ¿Qué más sigue? A ver ¿Qué nos falta? El colibrí Ahora Ahí hay un interrogante que dice Lola Y de esos Obtuve más Ahí está Estamos viendo lo que están armando de Lola chicos Quiero usar un alto para poderte dar una orientación a lo que estamos trabajando A ver Tú estás viendo ya que estamos sumando columnas Entonces esto tiene que ver con el área de una rama de la matemática que es la estadística ¿Qué es la estadística chicos? Es una ciencia con la cual recolectamos datos para clasificarlos, presentarlos, analizarlos Tenemos tablas estadísticas que tienen la siguiente estructura Ahí tenemos variable y frecuencia O sea lo que tú ves que dice cuál es un cuadro de doble entrada Ahí en donde tenemos el cuadro de doble entrada se marca los líneos Ahí por ejemplo están mascotas y número de niños Entonces en la parte que es mascotas Esa es la variable Es la característica que se investiga ¿No? Y en la parte que es frecuencia es el número de niños y la cantidad Sea en palitos o sea en números se coloca en ese cuadro Esas son tablas de doble entrada, tablas estadísticas Ahora Tenemos gráfico de barras El gráfico de barras es una forma de representar ordenadamente una información Es usado generalmente para cantidades de objetos, animales o personas ¿Cómo se elabora? Escucha bien, toma atención Se elabora colocando en el eje de las axisas Las axisas chicos es la axisa horizontal Los distintos valores de las variables O sea donde está la mascota Y el eje de las ordenadas es donde están los valores de la frecuencia O sea la cantidad de niños que en este caso estamos haciendo el ejemplo Con apoyo de la tabla de doble entrada Ya tenemos mascotas, niños Ya saben donde se ubica el lugar correspondiente Los datos correspondientes Vemos ahí también la moda ¿Qué es la moda chicos? La moda es aquel valor que más veces se repite dentro de un conjunto de datos ordenados Por ejemplo ahí la moda vemos lo que más se repite Lo que más cantidad hay ¿Y cuál es? Es 20 ¿Y 20 en qué pertenece? ¿En qué mascota? En el perro Lo que más se repite es la moda Lo que se repite con mayor frecuencia Ya no te olvides entonces de estos datos Muy importantes que lo tienes que considerar Para el tema de lo que estamos tratando el día de hoy Bueno, seguimos entonces con el jueguito que han jugado Pepe y Lola Ahí vemos las imágenes como en sí ha formado su gráfico Lola Ahí dice Esto me recuerda a un gráfico de barras Dice Pepe Ahí está Sí, efectivamente Se parece a un gráfico de barras Sí, dice Lola Pero necesitamos poner nombre a las columnas Mangíferos, reptiles, vertebrados, aves o anfiblas Muy bien ¿Dónde ponemos? Dice ahí bien claro Corta 5 rectángulos de papel para que coloques el nombre en cada columna Ahí está Ahí está, mira Fíjate bien dónde van a ir los nombres Ya te he dicho En el eje horizontal Cuenta las fichas que colocaron en cada columna Pero primero vamos a contar Columnas Columnas, chicos Columnas Ya En lo que es este Las primeras ¿Cuántas hay? Dos En la segunda Una En la tercera Columna Dos En el siguiente Tres Tres ositos Y en la última Dos No Estamos contando la cantidad de fichas de cada columna Si cada ficha tiene un valor de diez ¿Cuántas aves, mamíferos, vertebrados, invertebrados y anfibios hay? O sea ¿Cuántos habrá? A ver Tenemos Como ya te mencioné Dos en la primera columna Cada uno vale diez Entonces dos por diez Veinte Tenemos un delfín Ya Entonces Vale diez Uno por diez Diez Tenemos dos colibríes Dos por diez Veinte Tenemos ositos Tres Lo multiplicamos Tres por diez Treinta Y por último Tenemos las ranas ¿Cuántas? Dos Dos por diez Veinte Eso es para saber la cantidad Del valor de cada clase de animalito Muy bien Luego que hemos hecho completado Chicos Si esto está en el primer archivo Que he enviado Estoy trabajando el primer archivo Vamos a dibujar una tabla como la siguiente Si tú has impreso la hoja Trabajas en esa tabla Si no Lo dibujas en una hoja adicional Y vamos a completar La columna que corresponde la cantidad De cada clase de animalito Que has obtenido A ver Los datos que ya hemos visto En la anterior explicación Te los estoy mostrando El costado de este cuadro Estoy poniendo los datos De colibrí De la De Que es una ave Del anfibio ¿No? Del mamífero De los reptiles Los vertebrales A ver Empezamos Ahí te estoy colocando Los datos A ver En aves Tenemos Veinte ¿No? Alfibios Tenemos veinte Mamíferos Con relación a los hitos Tenemos treinta Los rectiles Tenemos veinte Y los vertebrales Consideramos al delfín Que tenemos Diez ¿Cómo ordenarías De menor a mayor? O sea Esos números Que están en la columna Chicos Los tienes que ordenar De menor a mayor De menos a más ¿Por qué número vas a comenzar? Yo sé que tú vas a hacerlo Muy bien Y me lo ordenas En esos espacios En blanco De menor a mayor Eso tienes que completar Ahora ¿Cuál es la clase De animalito Que está más amenazado? ¿Cómo lo sabes? Este animalito Representa la moda Porque es el dato Que se repite Con mayor frecuencia ¿Te acuerdas Que te dije Que era la moda? ¿Te acuerdas? ¿No? Que es el que se repite Con mayor frecuencia Ahí ya tienes la tabla Es el otro interrogante Que está debajo De lo que ya hemos Trabajado De menor a mayor ¿Cuál es el animalito? ¿Cuál es el animalito Que está más amenazado? Chicos Míralo Tiene más El que se repite más ¿Cuál es? Colócalo en ese espacio en blanco Muy bien Yo sé que tú lo sabes Colócalo Entonces Y ahí te dice Que es la moda Porque se repite Con mayor frecuencia Lo colocas ahí Te lo vuelvo a recalcar Lo que es la moda ¿No? Dato que se repite Con mayor frecuencia Y ahora Otra pregunta ¿Es necesario Que la gráfica De barras Tenga un nombre En cada barra? ¿Es necesario Que tenga un nombre? Tiene que tener nombre ¿Por qué? O sea Tienes que responderme Esta pregunta también ¿Ya? ¿Cuál es el animalito Que tiene la menor amenazada? El que tiene Menor Ya no mayor Sino El que se repite menos ¿Cuál es el animalito? ¿Cómo lo sabes? Ya te estoy ayudando Ahí colocas la respuesta ¿Te ha servido El juego de animalitos Escondidos? ¿De qué te ha servido? Entonces yo Quisiera que esta preguntita Chicos Me la respondieras Como te dije Si lo has impreso Ahí Respóndemela Si no En una hojita aparte ¿Ya? No te vayas a olvidar Ahora Reflexionamos Con lo que estamos viendo Con estas preguntas ¿En qué actividades Diarias Hacemos uso De la moda? ¿En qué actividades? Si mañana tu mamá te pregunta A todos los miembros de la familia ¿Qué deseas almorzar? ¿Utilizaremos la moda Para elegir? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Solamente vas a utilizar Utilizarás la moda Para elegir Esas dos preguntitas Igualmente Me las vas a responder ¿Ya? No olvides Que estas preguntas Tienes que Respondermelas Ya te he dicho Pongo Y bueno Ahora te invito A desarrollar Dos hojitas Del otro cuadernillo Para ver Si has comprendido Lo que yo te he explicado Te daré unas pautas De la primera página Que es la página 61 Ahí vemos Que Rebeca Registra en una tabla De la venta de helados Durante una semana ¿Qué helado se preferió De los estudiantes? Tienes que observar La tabla de doble entrada Luego Elabore El gráfico de barras Ahí vemos también Que esa imagen Que está en la parte de abajo Ya te he puesto Los nombres De cada sabor de helado Hasta la cantidad De helados vendidos O sea está en la numeración Chicos Es lo que vas a hacer Por cada Sabor de helado Hay una línea Que tienes que saber Cómo Qué vas a hacer ahí Colorear Rayar Qué vas a hacer Yo sé que tú lo sabes Bueno Hay preguntas Por responder De acuerdo a lo que Estás observando En la tabla Más que todo De la tabla ¿Cómo son los helados Los sabores de helado De mayor a menor Preferencia? De mayor a menor Ordena Ahí vas a ordenar ¿Cuál es el sabor Del helado más vendido? Coloca la respuesta ¿Representa la moda? Sí o no ¿Por qué? Fundamental Ahora Dice lo siguiente Si 20 estudiantes Más cobraron Compraron helado de fresa Y ninguno de otro sabor ¿Cuál sería la moda? Miren Si 20 estudiantes Más cobraron helado de fresa Y ninguno de otro sabor ¿Cuál sería la moda? Ahí Se supone chicos Que si son 20 estudiantes Has comprado Más helado de fresa Pero helado de fresa ¿Cuántos hay? ¿Cuántos helados Han vendido? 80 ¿Sí o no? Más 20 ¿Cuántos hay? 100 ¿Sí o no? Y entonces ya Ya no sería pues este El otro helado que tiene ¿No? La cantidad de 90 Que era la cantidad de helados ¿No? Entonces ahí dice bien claro ¿Cuál sería la moda ahora? ¿Cuál sería la moda? Ahí tienes que responder ¿Ya? ¿Qué? Ahí colocas la respuesta Explica para qué sirve conocer la moda De un grupo de datos Porque es importante conocer la moda Pero trae esta respuesta Guíate de lo que es la moda Lo que yo te he explicado ¿Qué otra pregunta puedes plantear A partir de la información del gráfico? Anota una Escribe tu respuesta O sea De acuerdo a lo que tú estás viendo El gráfico La tabla ¿No? O esta pregunta Que en este ahí Formula una pregunta ¿Cuál es el helado de menor preferencia? ¿Cuál es la diferencia del helado De chocolate y de fresa? ¿No? O sea Ponte ahí una pregunta En el número 2 Dicen En el salón de miguelos estudiantes Solo eligieron el deporte Los resultados se presentaron En el siguiente gráfico de barras Ahora estamos mirando deportes Chicos Vemos el gráfico de barras ya hecho Fíjate Mira cómo lo ha hecho Tenemos los 4 deportes Tenemos la cantidad De que han elegido un deporte Y tienes que en la letra A Subrayar las que sean verdaderas Para ello tienes que guiarte Del gráfico de barras Mirar Y responder Cada ítem El deporte preferido de mi salón Es el fútbol Fíjate Verdadero o falso A ver Fíjate Eso lo pones Las verdaderas Las subrayas Ahí dice bien claro Las subrayas Anota otra conclusión A la que puedes llegar A partir del gráfico Ahí vas a anotar otra conclusión Chicos La parte de abajo Lo vas a desarrollar Ahí en tu En esas hojitas que tienes No te olvides chicos De guardar tus anotaciones En tu portafolio Porque la siguiente actividad Te será de mucha utilidad O sea Te va a servir mucho de ayuda Que tú lo tengas bien ordenadito Ya chicos Todas las cosas Que estamos realizando Tienes que archivarlo De acuerdo al área En tu portafolio Ya chicos Entonces Esperemos pues Que el día de hoy La clase La hayas aprendido ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido A reconocer Una tabla de doble entrada A revisar un gráfico de barras Y sobre todo A reconocer ¿Qué es la moda? ¿Cuál es la moda? ¿No? Muy bien chicos Bueno chicos Esperemos que Me hayas entendido Hayas entendido la clase Y te dejo trabajar A mediodía Nos estamos viendo Para poderte dar Un refuerzo De lo que has aprendido ahorita ¿Ya? Manos a la obra chicos Un abracito Besitos Mil besitos Te quiero mucho Suerte Adelante Con ganas chicos Bye Bye bye